Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay principios en lo que respecta al discipulado que son importantes. El primero es el conocimiento. Alguien tiene lo que tú quieres porque sabe algo que tú todavía no conoces. Cuando tú quieres ser discipulado, es determinante tu hambre por aprender, pero también tu reconocimiento de que hay una autoridad que sabe cosas que tú todavía no has descubierto. Por eso dice Oseas 4-6, mi pueblo pereció por la falta del conocimiento. Hay personas que aprenden por los dolores personales, pero hay gente la más sabia que aprenden de los errores y que aprenden de la información que otros han adquirido a través de toda la vida. Por eso tú necesitas ser discipulado. Necesitas a alguien que haya abierto un camino, alguien que haya ido delante de ti y que conozca cosas que tú todavía no has descubierto. La segunda razón de por qué necesitas ser discipulado es por la formación. Formación significa que alguien te tiene que presionar a hacer lo que no te gusta para que puedas alcanzar lo que tú necesitas. Discipulado es presión. Discipulado es disciplina. Discipulado es formación. Si nadie se mete en tus asuntos, entonces va a ser imposible hacer de ti un discípulo. Los discípulos que son exitosos en el reino son aquellos que permiten que una autoridad, una cobertura, meta manos, los forme, les diga a ellos, no lo que ellos quieren oír, sino lo que necesitan escuchar. Usted no puede hacer discípulos si primeramente no es un discípulo. No hay formación sin incomodidad. Crecimiento requiere sufrimiento. Por eso dice el proverbista, fieles son las heridas del que ama. No podemos formarte si tú no estás dispuesto a dejar que te ofendamos. Cuando uno comienza a formar a una persona como discípulo, es imposible no tener en cuenta que vas a ser ofendido, que hay áreas donde vas a ser incomodado como discípulo. Nunca veas en el discipulado el dolor o el sufrimiento como algo negativo. El sufrimiento solamente te va a mejorar para que puedas crecer y para que te puedas volver en ese líder que un día tu generación va a necesitar. Tercer principio de discipulado. Debes aprender a ser un seguidor. Si tú quieres tener derecho a liderar, primero tienes que tomar responsabilidad y aprender a seguir. Los mejores líderes no son aquellos que saben ser primero, sino aquellos que entienden que hay una etapa donde como discípulos deben ser segundos. Por eso, cuando tú miras los evangelios, cada vez que Jesús llamó a alguien le decía ven y sígueme. Un discípulo tiene la cualidad de saber seguir. Tú no puedes esperar ser primero si primeramente no sabes ser segundo. Esta cualidad de ser un seguidor es determinante para que tú puedas tener éxito como discípulo. Conozco tanta gente que su única urgencia, su único deseo es ser primero en todo lo que hacen. Pero no, eso es equivocado. Tú tienes que aprender a seguir a Dios, pero también tienes que aprender a seguir una autoridad y a seguir una cobertura. Cuando tú sabes seguir, eso es lo que después te pone el fundamento para que puedas liderar. Cuarto principio de discipulado, el envío. Tu madurez como discípulo y tu éxito en el discipulado radica en dejarte enviar a aquellas cosas que no te gustan hacer. ¿Sabes por qué hay tanta gente que nunca descubrió su llamado? ¿Por qué nunca descubrió su talento? ¿Y por qué nunca han podido crecer en la vida cristiana? Porque ellos solamente quieren hacer las cosas que le gustan, aquellas cosas que a ellos les dan placer. Por eso un día Jesús le dijo a Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas donde tú querías. Mas cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará, te enviará donde tú no quieras. Pero si tú te dejas enviar a aquellas cosas que no te gustan, es ahí donde se activan dones, talentos, potencial y llamado. Déjate enviar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!